En toda su historia, de poco más de tres décadas, el Partido del Trabajo solo ha ido en solitario en un proceso presidencial, en 1994 cuando postuló a Cecilia Soto. Desde entonces se ha mantenido primero como aliado del PRD, cuando postuló en 2000 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y desde el año 2006 como el principal aliado de Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente de su movimiento. Gracias a su alianza con el obradorismo, esta fuerza política, liderada por Alberto Anaya Gutiérrez, ha podido aumentar su votación cada seis años. En 2012, por ejemplo, obtuvo 2.597.905 sufragios, que en 2018 ascendieron a 3.396.264, y el pasado 2 de junio a 3.800.000 182.813. Con la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo, el Partido del Trabajo logró posicionarse con 50 diputados, 11 menos con los que inició en septiembre de 2018, y nueve senadores, una cifra superior con la que inició hace seis años en la Cámara Alta. No obstante, su triunfo se ha visto opacado por los puntajes alcanzados por el Partido Verde Ecologista de México, quien para sobrevivir y ganar espacios, optó desde hace dos décadas por aliarse a un partido más grande y así conseguir una buena votación. Ahora, con su alianza a la Cuarta Transformación, la más fructífera de su historia, los votos del Partido Verde se dispararon en las pasadas elecciones del 2 de junio, en donde los sufragios pasaron de 1.051.480 con José Antonio Meade a 400.677.057 con Claudia Sheinbaum Pardo. A diferencia del PT, el Verde llegará a la próxima legislatura con 75 curules que le permitirán posicionarse como la segunda fuerza, detrás de Morena en San Lázaro, mientras que en el Senado será la cuarta fuerza con 14 senadores, según las proyecciones de la Secretaría de Gobernación. ¡Gracias!